Bueno, y vamos a hablar de deportes de combate ahora, de artes marciales, porque nuestro compañero de tareas, Víctor San Giorgio, hizo un informe sobre este tema y nos trae todo el detalle. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Lucas. Así como lo mencionabas, deporte de combate. Estuviste ejercitando tu cuerpo. Mencioné algunas técnicas también. Deporte de combate, ¿en qué lo denominamos? Por ejemplo, has escuchado la palabra Jiu Jitsu, seguro. Seguro, Jiu Jitsu. Me suena por un compañero de tareas. Es un camarógrafo, André Contreras, es profesor de Jiu Jitsu. Sí, sí, lo nombra bastante. Exactamente. Del otro lado, seguramente, la palabra Jiu Jitsu es reconocida a nivel mundial. Tuvimos la oportunidad, Universidad de Noticias, tuve la oportunidad de hablar con el profesor Raúl Núñez, que es uno de los profesores pioneros que trajo el Jiu Jitsu aquí en la provincia de Mendoza y nos comentaba mucho sobre el tema del trajín cultural e histórico que tiene este arte marcial. Y por ahí, esto de que pasaba, por ejemplo, de Japón, llegó a Brasil y Brasil se expandió a nivel mundial. Bueno, todo tiene un trasfondo histórico muy rico, muy rico para aprovechar. Por eso nosotros hicimos este informe, para que vos que estás del otro lado, sepas de qué se trata este arte marcial y cómo se practica. Porque muchas veces como, muchos lo ven como muy violento, pero son técnicas que se hacen en el piso y para derribar al oponente. Es como, es todo un arte. Es decir, un arte marcial es un arte. Muy bien. ¿Lo vemos, nos parece? Por favor, lo vemos. Vamos. Jiu Jitsu es un arte marcial netamente de defensa personal que nace en Japón, viene del linaje y de historia de los samuráis. Y viene a dar en Brasil por las relaciones comerciales internacionales de los japoneses y los brasileros. Y a modo de cortesía, los japoneses le enseñaron a los brasileros el Jiu Jitsu tradicional japonés. Cosa que tomaron los brasileros y la modificaron. La famosa familia Gracie tomó el Jiu Jitsu japonés y lo modificó. Lo volvió mucho más combativo, más dinámico. Y copiando un poco y tomando la idiosincrasia del brasilero, que es mucho más suelto, más flexible. Y va cobrando fama y va cobrando importancia a nivel regional. A través de los famosos desafíos interacademias, interestilos en esa época de Brasil. Donde el Jiu Jitsu sale a la calle a demostrar su efectividad contra cualquier arte marcial o sistema de combate que había en ese momento en Brasil. Y bueno, eso me generó a mí el interés de buscar, de conocer y empezar a tratar de tener información. Hasta que di con una academia de Brazilian Jiu Jitsu, que estaba en Córdoba, que era lo más cercano que había para poder practicar. Iniciamos los contactos y empezamos a generar relaciones para iniciar en la práctica. Y de esa manera y viajando pudimos empezar a desarrollar el Jiu Jitsu en la provincia de Mendoza. El hecho de que se haya confrontado contra todo estilo de combate lo hizo un arte esponja. Era como que todo lo que iba probando lo iba chupando y lo iba absorbiendo para mejorar y para hacer que el Jiu Jitsu fuera mucho más completo. El Jiu Jitsu, la palabra lo indica, se denomina arte suave, que no tiene nada de suave. Lo que se busca es no poner, no confrontar directamente contra un ataque, sino tomar las posiciones del atacante y tratar de derribarlo, ponerlo en el piso y aprovechar las posiciones de control que vos tengas, siempre tratando de controlar al oponente para aplicarle todo tipo de palancas, llaves, estrangulamientos y obligarlo a la sumisión o en el caso de la defensa personal provocar una lesión que impida que continúe el ataque o la pérdida de los sentidos, que lo deje dormido unos instantes para poder escaparme en el caso que haya sufrido un ataque. Mirá y mirá. Ahora va a ser. Y atacar ese brazo con una balanza. Ah, te gusta. Es cuestión de práctica. Es cuestión de práctica, mecanización de los gestos, como todo lo que se repite y se repite y se repite, después sale sin pensar en los momentos bajo presión. Bueno, muy bien usted allí, ¿no? Sí, practicando unas técnicas. Me habían enseñado de defensa personal porque también el profesor Raúl Núñez nos explicaba que es un arte liviano, es un deporte de combate liviano. Un arte suave. Un arte suave. No es tan suave. No es tan suave por lo que vemos, pero en realidad es tomar técnicas para derribar al oponente. Sí, me enseñó algunas técnicas de combate. Me salió más... Fue medio ficticio, me parece, pero salió bien. Si ustedes lo ven, salió bastante bien. Yo creo que sí. Bueno, Víctor, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, ¿sí? Que tenga una linda jornada. Igualmente, Lucas.